¿Sabías que las altas capacidades también son una necesidad educativa especial? Lejos de la imagen estereotipada de niños con muy buenas notas se esconden una realidad muy diferente. Los niños con alta capacidad pueden sentir la necesidad de cambiar de tarea constantemente, de abstraerse con facilidad a la realidad o de mostrar conductas de exploración poco habituales. Esto hace que puedan parecer, erróneamente, niños despistados, hiperactivos o con mala conducta. Además, en muchas ocasiones su desarrollo a nivel intelectual no va acompañado de un desarrollo emocional acorde. Esta disincronía puede provocar un importante malestar al no contar todavía con herramientas suficientes para gestionar la parte emocional. Por ello, los niños y niñas con alta capacidad pueden experimentar importantes dificultades para adaptarse a sistemas educativos rígidos que no dan respuesta a sus necesidades e inquietudes. Así, se hace necesario contar con profesionales que sean capaces de detectar los indicios de un posible niño con alta capacidad y así dar respuesta a sus necesidades educativas, favoreciendo su desarrollo saludable y su bienestar.